¿Sabían que este 10 de enero es Día Mundial de Belinda? La cantante festeja este 10 de enero el Día Mundial de Belinda y a través de sus redes sociales compartió un tierno video para así celebrarlo. Este martes 10 de enero no es un día cualquiera para Belinda, pues es el Día Mundial de Belinda, celebración organizada por sus millones de fans. A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió un tierno video en que muestra un recorrido por su trayectoria artística desde que era una niña. Y es precisamente por su éxito cuando inició su carrera que sus fans eligieron el 10 de enero como un día especial dedicado a su artista favorita, en este caso, Belinda. Con apenas 11 años, Belinda debutó como actriz protagónica en la telenovela Amigos por Siempre, telenovela infantil que se transmitió en Televisa en el año 2000 y desde entonces, la hojiverde comenzó su ascenso al estrellato. Amigos por Siempre transmitió su primer capítulo un 10 de enero y es por eso que los fans en la estrella decidieron elegir tal fecha como el Día Mundial de Belinda. La telenovela infantil Amigos por Siempre fue producida por Rocío Campo para Televisa, tuvo 115 capítulos, los cuales se transmitieron el 10 de enero del 2000 al 16 de junio del mismo año. Belinda y Martín Rica fueron los protagonistas de la historia en la que también actuaron Ernesto Laguardia, Adriana Fonseca, Lourdes Reyes, entre otros. Actualmente, la actriz de 33 años se ha consolidado como una de las actrices más destacadas del género pop, además de ser imagen de destacadas marcas como Toast y protagonizar éxitos, series como Bienvenidos al Edén, que se pueden ver a través de algunas plataformas de Netflix. Y bien, ¿ustedes qué opinan de que los fans de Belinda le hayan otorgado este día 10 de enero para celebrar su carrera tan exitosa a 23 años de su inicio? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. Gracias.